Hoy todo me parece más bonito, hoy canta más alegre mi señor, aquí tengo el padre de alegría. Dímelo padre, que de nuevo, cuéntame. Como dice el puma, agárrense de las manos, unos a otros conmigo, un poco podemos llegar, donde jamás hemos ido. Mi padre, pero que el problema es el toque le queda, que le quita a uno como la alegría. Si es verdad el trifor, oye. Aunque es una medida interesante, uno no la va a criticar del todo, porque debe haber un control social. Sí, pero que a veces el trifor, lo que quiero que usted le cometa a amigos televidentes, a veces el toque le queda es de lunes a viernes de 5 a 9 de la noche. Pero ya a las 8 y media comienzan los agentes, la DGC, la policía, los militares, y comienzan. Usted está como el chaculí padre, es de 9 a 5, no es de 5 a 9. No, de 5 a 9. ¿Cómo de 5 a 9? De la mañana a 9 de la noche, así que aparece el decreto. Ah, bueno, ok. Así que aparece el decreto, de 5 a 9, y los sábados, domingos, de 5 a 7. Pero no hay problema con eso, eso debe como flexibilizarse un poco. Y más ahora que nos acercamos a la Navidad, padre. Yo, mi parecer, mi parecer, es verdad que es necesario preservar, detener, que el COVID siga avanzando. Pero la iglesia ha dicho que se preserve el toque de queda, excepto, puede ser 24 a 25, que se flexibilice ese día. Sí, sí, porque no me vengan 24 a 25. No me vengan esa historia de que la noche buena vamos a celebrar al mediodía. No, no. Yo sé la idea de que 24 a 25 se flexibilice, y luego 31 días primero. Son dos días que son primordiales. Los demás días pueden volver el toque de queda normal. Yo me imagino que el presidente también está en esa línea, está en esa línea. Porque es un hombre de valor, de valor, de familia, quiere reducir. Pero es que la gente no va a aguantar eso. Para que la gente viole, mejor dejar lo que la gente pueda permitir celebrar su Navidad. Porque esa es la tradición, es cenar en valor, es compartir con su mamá. Que no es justificar la borrachera ni la barranda. Es compartir en familia, como siempre se hace. Y a veces yo invito un familiar, un amigo, un compañero, que no tiene que ser muy de su mamá y comparto. Entonces si hay toque de queda, ese compañero no es un lío. Porque ustedes comparten una cena y en cualquier momento llega a las 10 de la noche. Entonces, ¿cómo usted va a salir? ¿Y cómo? Si la policía va a agarrar. Va a caer a Boquer Lowe y una multa. Ay, 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 bendito sea yo. Padre, me está preocupando mucho los feminicidios que siguen todavía teniendo mucha presencia en la sociedad dominicana. Como yo siempre he dicho, analizador, los feminicidios son el resultado de qué? El resultado de una agenda de antivalores. Una agenda que se está estableciendo mundialmente. Donde los antivalores prevalezcan frente a los valores. Que introduciendo que yo pueda agredir a cualquier persona. Puedo faltar respeto a cualquier persona. Puedo violar cualquier ley. Puedo inclusive quitar la vida a cualquier persona. ¿Por qué hay que matar una mujer? Porque pienso que... O a un ser humano en sentido general. Porque yo, el ser humano, el ser humano piensa que todo es mío. Entonces todo es mío y no importa. Y la gente no entendió que, no, tú no eres dueño de él. Tú estás llamado para ser feliz a esa persona, no para apropiarse a esa persona. Porque usted con el matrimonio no se compra a nadie. No, no. Yo me une al matrimonio para ser feliz a esa persona. Y la otra persona me hace feliz a mí. Pero eso no es propiedad mío. Eso es algo que se hace legal. Donde una relación armoniosa esté aparentada frente a todo el principio legal de la sociedad. Pero también tenemos que invitar a que los seres humanos, sean hombres, sean mujeres, reflexionemos un poco en los estragos que quieran en la familia luego que se produce un hecho de esa naturaleza. ¿Cómo reparar ese daño con los hijos, por ejemplo? No solamente en usted que fue el autor del crimen, sino con los hijos que son parte tuya y son parte de la mujer que tú acabas de matar. Mira, siempre repite y lo voy a repetir. Eso es un fruto de los antivalores. ¿Qué significa eso? Muchos de esos feminicidios son frutos de qué? De alcohol, de intoxicación, de droga, droga, todo tipo de delincuencia. Armas de fuego, hermano. De gente que no tiene realmente equilibrio. Porque yo estoy al frente, yo soy un comerciante que también está. Pero qué principio, qué formación yo tengo. Entonces, eso es lo que... ¿Qué hay que hacer? La familia tiene que volver a Cristo. Camino de la vida. La familia tiene que volver a los valores. Acercarse a Dios. No temer de tanto a Dios, sino acercarse con un padre amoroso. Y que las leyes también se acerquen a Dios. Porque estamos legislando leyes que lo alejan a Dios de su entorno. Y muchas veces leyes para meter miedo, no para educar, para orientar. Exactamente. Si no que se ve desde el punto de vista persuasivo. Es la fuerza. Y vamos a resolver esto con decreto. Y así no funciona una sociedad. Y otra cosa también es que poner un brazalete. No, no, no. El brazalete es... Y ponerle... El brazalete tiene que estar aquí. 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 El brazalete es aquí que tiene que estar aquí. La unción del amor de Dios. La unción del amor de Dios es que va a transformar esta sociedad. El brazalete tiene que estar aquí. El brazalete tiene que estar aquí. Padre, nos hemos tornado hoy con un diálogo muy fuerte. La alegría no puede morir, padre. Yo siempre les he dicho. Lo único que queda gratis al mundo. Entonces no podemos darnos el privilegio de que muera en alegría, padre. Claro, claro, claro. Vamos a mandar realmente unas bendiciones a los seguidores de este programa, padre. Y recuérdense que Luisito Vargas está por ahí con su merengue loco también. Con el merengue loco. Con el merengue loco. Con el merengue loco. Con el merengue loco. Luisito Vargas está ahí con ese merengue loco. Bendito sea Dios. No se aloje, pero en Cristo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, padre, hijo, espíritu santo, descienda sobre usted la compañía siempre. Sonríe que Jesús te ama. Cristo te ama. Y yo también. Y ánimo. Alejeceme, pero en el Señor. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. De verdad. Seguimos con Punto y Coma. No lo cambien. Ja, ja, ja. Un despedir개. Nos vemos en el próximo video.